Me fui acostumbrando poco a poco a rosar de tus manos en mi pelo la sequía que mi alma yo sentía la fui apagando el agua de tus besos no sé vivir si tú no estás conmigo y desde que te fuiste desde mi vida mi corazón se muere despacito soñando que tú volverás un día soñando que tú volverás un día por eso por eso no me pidas que te deje de querer no me pidas y que borre aquel ayer no me pidas que me olvide de los besos que le dieron sentido a mi vida no me pidas que te saque de mi mente no me pidas como si un mal sueño fuera que se olvida y me arranca los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida no me pidas no me pidas mi mundo sin tu amor está vacío navego navego como un barco a la deriva de agua hasta en el aire que respiro recordando el sabor de tu saliva contigo he conocido la mañana y contigo he despertado mi silencio y ahora que te quiero con el alma me pides que me olvide de este sueño me pides que me olvide de este sueño pero ahora ahora no me pidas que te deje de querer no me pidas y que borre aquel ayer no me pidas que me olvides de los besos que le dieron sentido a mi vida no me pidas que te saque de mi mente no me pidas como si un mal sueño fuera que se olvida y me arranca los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida no me pidas que te deje de querer no me pidas y que borre aquel ayer no me pidas que me olvides de los besos que le dieron sentido a mi vida no me pidas que te saques de mi mente no me pidas como si un mal sueño fuera que se olvida y me arranca los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida no me pidas que te deje de querer no me pidas que borre aquel ayer no me pidas no me pidas que te deje de querer no me pidas no me pidas que te deje de querer que te deje de querer que te deje deicularly Gracias por ver el video.